¿Qué le pasará al cantante timbalero? Que ya no quiere cantar la rumba buena ¿Será que ya no le gustan más los cueros? Pero sin cuero no hay rumba ni de más Rumba buena timbalero ¿Para qué canta el solero? ¡Escucha! Y si no quiere cantar eso no importa La rumba se formará con los rumberos Y si alguien quiere cantar señor que cante Porque nosotros traemos lo importante Rumba buena timbalero ¿Para qué canta el solero? ¿Cómo es? Se hace el arreglo Se le pone todo el sabor Si no tiene quien lo cante La letra no llega al pueblo Rumba buena timbalero ¿Para qué canta el solero? Rumba buena timbalero ¿Para qué canta el solero? Ya tú verás Ya tú verás Rumba buena timbalero Rumba buena timbalero Oye eso Ese es el neve De Don Chú ¡Woo! ¡Way, ese color! ¡Way, ese color! ¡Way, ese color! Ven pa' acá Ven pa' acá Oye como hay que bregar en esta vida Soy el timbal, el timbalero Y a su compás, canto el sonero No se le vaya a olvidar, a usted mi amigo sonero Que sagrada es su misión, le alegrará el mundo entero Soy el timbal, el timbalero Y a su compás, canto el sonero En unión al timbalero, y la objeta en general Al pueblo pudo llegar, el mensaje del sonero Soy el timbal, el timbalero Y a su compás, canto el sonero Y con su porte sencillo, que sí sonó su timbal Acompañando al sonero, puso la gente a gozar Se oyó el timbal, el timbalero Y a su compás, canto el sonero Se oyó el timbal, el timbalero Y el sonero le cantó a toditos los rumberos Se oyó el timbal, el timbalero Y a su compás, canto el sonero Me voy Me voy El brujo Que qué A su compás, canto el sonero Y a su compás, canto el sonero Gracias por ver el video.